El día de la leche empieza con M. Les mando un beso a mis amigos. Bueno, cuando quiera. Yo al final no pude probar el de Lemon Pie. Ah, ¿se acuerda? El postrecito de Lemon Pie, el de Cheesecake. No, ¿cómo era? Lemon Pie, el intake. No, era Lemon Pie y... Maracujá. No sé. ¿Lemon Postre? Sí, Maracujá. La publicidad no tiene nada que ver con la memoria, ¿no? Más calza, más memoria. Esta semana vamos a poner la voz para la publicidad. Vamos a ver, vamos a pintar. Traemos cajas llenas de lácteos. Qué buena. 1456. Tengo un mensaje de la gente a ver qué nos dice a través del... Ay, ¿qué pasó? 3518-5908-58 y también podés escucharnos y bajás la aplicación. Buscas en tu Android, en tu iPhone. PLX. Dígame lo de vuelta. No, eso no es morrán. Hágase la marisa, sí, y mítenla. iPhone y Android. Mensaje a ver qué nos dice. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Hola. Buenas tardes. No le pasa nunca que fueron a la casa de alguien y le convidan por un mate. Y la bombilla parecía una mirada, ¿no está? ¡Ay! ¡Ay, qué arco! Lleno de migas. Sí. ¡Qué fuerte, fuerte! Sí, todos los barcos, como los barquitos en la coqui. Por esto, cuando la vieja limpia la bombilla con la servilleta, no te tiene que dar tanta impresión. Lo hace por el bien de todos. A mí me han limpiado, lo he terminado de tomar y me han limpiado la bombilla y le echaban agua hirviendo. ¡Ay! O sea, eso es el odio. ¡Ah! Pero eso es el enemigo. Bueno, pero con eso matamos al corona, claro. Ah, bueno, también por el limpiado. Dice, a mí el mate me desagrada, pero como yo me gustaba un gauchito de uruguayo, lo tenía que bancar. Dice, por acá hay la cantidad de mate. Imagínate, andan con el termo en el brazo. Después me comenzó a gustar un poco más. Dice, pero después, cuando se me fue el amor, tomé cafecito nada más. Y el anillo pa' cuándo. Y el anillo pa' cuándo. Acá nos dice, soy re asquerosa y no me gusta compartir mate. En la universidad siempre que me ofrecen digo que no. Soy igual. Quedo re asquerosa. Pero se les pasa cuando llega la hora de pedirme apuntes. ¡Oh! 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 Esa es interesante. Pedíla en la asquerosa. No, lo que pasa es que, bueno, no, pero de verdad, es una situación, hemos tocado un punto ahí. Es una situación de miércoles, porque, no, gracias, y lo ves al mate y te morís por llegar a tu casa y tomarte uno. Pero a mí, no sé si la palabra es asco. Te da como cosita. Cosita. Te dice un médico, hay más microbios o bacterias en la saliva de los humanos que de un animal, de un perro, por ejemplo. Claro. Y uno no sabe dónde pusieron la boca. Igual la saliva es antiséptica, chicos. O sea, sirve para limpiar. Si no tuviéramos la saliva, peor sería. ¡Ah! Teníamos muchísimo más complicado bacteriológico. ¡Ay! Si se metió en la mano la nariz y comió un moco. Pero qué impresionante. Acá dice, el mate se comparte. Si no, deja la esencia del mate. Si no convidas, no es mate bien dicho. Capaz que si te estás chapando a tu novio, tomas el mate con él, porque entre el beso y la bombilla, bueno. Hay una narración de Lalo Mir, que dice que el momento de la adultez es cuando te sentas por primera vez a tomar un mate solo. Soy adulta. La fiesta de BNX.